Bienvenidos a Ellas Dicen. En ocasiones tenemos muchas cosas positivas en nuestra vida, pero a pesar de eso, sentimos que nos hace falta algo. La salud espiritual es un importante elemento de la vida del ser humano. Esta genera armonía y crecimiento personal. Hoy en Ellas Dicen nos acompaña Paula López. Paula es bogotana, estudió diseño de joyas y es gemóloga y su amplia experiencia en diferentes puntos de la psicología, como la logoterapia, en conferencias de inspiración, motivaron a que se dedicara a escribir literatura espiritual. Y hoy viene a hablar con nosotros de su más reciente libro, Tu alma, una joya para pulir. Bienvenidos todos ustedes a Ellas Dicen. Y Paula, bienvenida a nuestro programa. Gracias Patricia, gracias por tu invitación. Paula, ¿de dónde nace la idea de escribir este libro? Bueno, este libro es una recopilación de todas estas experiencias espirituales. Primeramente en mi propia vida y segundo como acompañante espiritual en donde me he dedicado por más de 18 años a acompañar a las personas a encontrar el sentido del sufrimiento desde la logoterapia de Víctor Frankel. También a que las personas puedan resignificar su biografía, su historia, es decir, darle un nuevo sentido a lo que han vivido y encontrar que en cada dificultad que tenemos en la vida hay un maestro. Bueno, vámonos un poquitico atrás y pregunto, ¿qué es logoterapia? Sí, es muy importante que las personas entiendan qué es la logoterapia porque es algo que digamos en el ámbito de la psicología las personas lo conocen, pero en la calle común y corriente no. La logoterapia es un nicho de la psicología que aborda la dimensión espiritual. Víctor Frankel es un sobreviviente del holocausto y él crea este manuscrito durante todo el holocausto en donde él le enseña a las personas desde su postura de la logoterapia que si nosotros llegamos a la dimensión espiritual, abordamos la dimensión espiritual y buscamos nuestra dimensión espiritual, podemos encontrar ahí todas las herramientas necesarias para enfrentar la adversidad. O sea, básicamente que tenemos que aferrarnos a una creencia, llámese el uno, el otro, Dios, Buda, qué sé yo, pero que hay que aferrarse a eso para poder a través de eso y la psicología salir al otro lado. Exactamente, así es. Básicamente es eso. Bueno, Paula, ¿de a dónde pasa usted? Yo le preguntaba antes de empezar este programa, pero Paula, usted es joyero, usted es diseñadora de joyas, usted estudió hemología, sabe de las piedras, ¿de a dónde termina usted hablando de todas estas cosas espirituales después de pasar de algo tan terrenal como puede ser una piedra? Qué linda. Pues mira, el libro se trata de eso, es una analogía entre cómo encontramos nosotros los diamantes, nosotros como gemólogos hay toda una metodología en donde los mineros van a África, las minas de diamantes están en África, entonces deben cavar a grandes profundidades para encontrar el diamante, cuando encuentra los diamantes, los diamantes salen negros, salen amorfos, no pasa la luz a través de ellos. Entonces mi primera experiencia profesional es como diseñadora de joyas y como gemóloga, pero en toda esta profesión yo me encontraba con muchas mujeres que llegaban a mi joyería rotas, tristes, con un montón de vacíos emocionales, con un montón de relaciones caóticas y yo en vez de venderles las joyas o de diseñarles las joyas, me dedicaba a escucharlas. Terminabas escuchándoles toda la historia y dándole consejo, me imagino. Exactamente, entonces ahí descubrí que tenía como un don y ese era el don de la escucha y me dedicaba a acompañarlas, a escucharlas, a ver cómo ellas podían encontrar esas salidas de su dimensión espiritual para todas sus dolencias de sus relaciones como madres, como emprendedoras, lo que fuera. Y ahí a través también de mi propia experiencia de una enfermedad que me ha acompañado desde que nací, de mi propia historia como mujer, de un montón de adversidad que yo pude sobrepasar y aprender a sobrepasar en mi vida, dejé la joyería y dije, esto no es para mí y empecé a formarme como coach, como logoterapeuta para encontrar entonces mi nueva dimensión y mi nueva misión que era ser joyera de almas. En el caso de coach, ¿cómo es ese proceso de formación? Porque yo veo que ahora en Instagram, en Facebook, en todos lados aparecen publicidad de personas que son coach y además que ofrecen información en coaching, pero ¿cómo uno saber que es lo real? O sea, es cierto que como con la gemología, ¿cómo saber que una piedra no es falsa? Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso y cuando vamos a ir a un coach hay que también ver qué certificaciones tiene, qué preparación tiene, porque hoy en día hay de todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en tener la seguridad de que el coach en donde nosotros estamos yendo, que nos estamos poniendo nosotros en manos de ese coach para que nos acompañe en ese momento de toma de decisiones, de transformarnos, sea una persona capacitada con todas las credenciales que se necesitan para eso. Paula, ¿cómo empieza el libro? Bueno, el libro empieza narrando mi experiencia en el hospital. Empieza mi cuerpo yacía desnudo en una cama helada de lata y solamente vestía esa pulserita que le ponen a los enfermos cuando están en un hospital. Básicamente lo que yo empiezo a narrar es esa desnudez de nosotros mismos como seres humanos cuando estamos despojados de todo, cuando no tenemos nada material, cuando no tienes un nombre y un apellido, cuando no tienes recursos económicos, cuando estás desnudo, tu existencia y tú enfrentándote a la adversidad. Ahí empieza el libro. ¿Cómo encontrar esa felicidad en el momento de tener una adversidad? Llámese enfermedad, llámese un revés económico, llámese una depresión, llámese un problema en el trabajo, un problema en su relación sentimental. ¿Cómo encontrar la felicidad a pesar de eso? Mira, yo en mi práctica encuentro que hoy en día, después de haber pasado todo lo que vas a encontrar de mi historia en el libro, las personas están viviendo en miedo. Yo creo que el miedo es lo que yo más veo en las personas que llegan a mi consultorio, el miedo y la soledad. Si nosotros pausamos nuestra vida y hacemos un escáner del alma, yo hablo mucho del escáner del alma. Si a ti te está doliendo el corazón, entonces vas a un cardiólogo, si te está doliendo la rodilla, vas a un médico especialista en la rodilla. Entonces lo primero es pausa tu vida. ¿Qué es lo que te está doliendo hoy? ¿Por qué te está doliendo? Te está doliendo tu matrimonio, te está doliendo tu maternidad, te está doliendo tu relación con tu jefe. Siempre nosotros tenemos dolencias espirituales que nos muestran que algo no está bien. Entonces es fundamental aprender a hacer el escáner del alma. ¿Qué me duele? Y ahí, entonces, cuando detectas ese dolor, poder empezar a ir más profundo, a bucear dentro de tu propia vida para ver que ese dolor necesitas entender que es tu maestro espiritual. Es difícil a veces hacer ese escáner del alma porque es que uno no se ve. Toca yo creo que hacer como ese ejercicio de yo me salgo y veo a Patricia de afuera y yo entonces veo que tiene esto y esto y esto, pero es que es muy difícil. ¿Cómo se hace ese escáner? Pues tú acabas de tocar uno de los ejercicios espirituales más poderosos de los que habla Víctor Frankel que se llama el autodistanciamiento. El autodistanciamiento es un recurso espiritual que todos tenemos pero poco usamos. Es decir, me salgo de mi propia vida y pongo mi vida afuera como si estuviera en una pantalla, como si yo tuviera un control remoto y pudiera ver mi vida. Puedo atrasarla, puedo adelantarla, puedo pausarla. Entonces mi recomendación es pon tu vida en una pantalla de cine, toma el control remoto de tu vida y retrocede. ¿Cómo estabas hace un año? ¿Cómo estabas hace 5? ¿Cómo estabas hace 15? ¿Te gusta la persona que está siendo en esa película? Eres el protagonista de tu propia historia. ¿Cómo te ves? ¿Te gusta cómo está siendo como madre? ¿Te gusta cómo está siendo como esposa? ¿Te gusta cómo está siendo a nivel profesional? Si no te gusta, ahí tienes un dolor que hay que revisar y hay que empezar a ver qué hacer al respecto. Lo que no puedes hacer es quedarte en una zona de confort. Uno de los temas que se trata en el libro es cómo alcanzar la felicidad. ¡Qué preguntaza! ¿Cómo alcanzar la felicidad? Pues yo creo que la felicidad, si nosotros le damos un nuevo significado y a mí me gusta más hablar de plenitud, porque la felicidad no es una meta concreta, es un camino en donde nosotros para mí la felicidad es alcanzar la plenitud. Es decir, tener la capacidad aún en el sufrimiento, de estar tranquilo, de estar sereno y de tener paz. Para mí esa es la felicidad, alcanzar tu plenitud interior. ¿Y cómo es esa vida plena? ¿Cómo puede una persona lograr tener una vida plena, vuelvo e insisto, con todos los problemas que existen en la vida? Pues yo creo que la plenitud se alcanza solamente cuando tú puedes ver tu propia vida y para mí el camino más importante es vivir en valores. Cuando tú te traicionas a ti mismo, cuando tú traicionas tus valores, cuando tú traicionas lo que es importante para ti, tu propia dignidad, empiezas a llevar tu vida hacia el caos, hacia la ansiedad, hacia el temor, hacia el desasosiego, hacia la insoportabilidad. Es decir, no me soporto, no me hallo, no me aguanto a mí mismo. Y la gente hoy en día vive desesperada y vive ansiosa. ¿Por qué? Porque muchas veces traiciona sus valores y negocia con sus valores para complacer al mundo, para vivir según el mundo quiere, para suplir las necesidades del mundo, olvidándose de sus propios valores y de lo que a mí me hace feliz, de lo que es importante para mí. Paula, de su experiencia en coaching y con las personas que van a buscar su ayuda, ¿qué es lo que más buscan las mujeres? ¿Qué es lo que hoy por hoy más les preocupa? Las mujeres hoy en día están en una búsqueda profunda de encontrar su lugar en el mundo. Las mujeres hoy en día están vacías y se sienten cansadas y vacías porque han suplido de amor y de satisfacción la vida de los demás. Las mujeres se vacían a sí mismas por complacer a sus esposos, se vacían a sí mismas por llenar la vida de sus hijos, se vacían a sí mismas por ser profesionalmente exitosas y cuando vienen a mi consultorio lo primero que expresan es estoy agotada, estoy cansada, me siento vacía, me siento que ya no doy más. ¿Por qué? Porque se han puesto a ellas mismas como la última de la lista. Y hablábamos hace poco antes cuando estábamos en maquillaje de una de sus pacientes que creo que la historia se cuenta en el libro, que estaba muy preocupada por las infidelidades de su esposo, pero no se estaba dando cuenta de su situación, de su salud, de su enfermedad. ¿Cómo fue ese caso? Pues es un caso de, yo lo llamo desnutrición emocional. Así como te puedes desnutrir de alimento físico, también te puedes desnutrir emocionalmente. Este es un caso de una mujer, ella es enfermera, casada con un militar y esto pasa no solamente con los militares, sino que pasa también con cualquier hombre que esté permanentemente viajando o permanentemente teniendo una vida muy activa. Esta mujer desde su noviazgo había sido víctima de constante infidelidad de su marido y ella había hecho una maestría en perdón. Lo perdonaba una tras otra vez, lo perdonaba una tras otra vez y ya llevaba 12 años de matrimonio. Después de esos 12 años de matrimonio estaba muy angustiada y llega a mi consultorio porque ya tenía una niña chiquita como de 5 años y decía yo no quiero enseñarle esto a mi hija, yo no quiero que mi hija me vea llorando, yo no quiero que mi hija me vea triste. Y entonces, bueno, empezamos a bucear dentro de su vida a ver qué era lo que le estaba pasando y como en la cuarta sesión, después de que ella me cuenta toda esta problemática a la cual ella le estaba dando prioridad. O sea, la infidelidad de su esposo. La infidelidad de su esposo. Su preocupación principal. Su preocupación principal, exactamente. Y yo empecé a ver de qué se trataba este tema de la dependencia emocional. Esta dependencia emocional es lo que vemos mucho en las mujeres. En la cuarta, quinta sesión me dice, Paula, se me olvidó contarte algo. Yo se había notado que ella tenía unos sombreros muy bonitos, muy modernos, que cada vez llegaba con unos peinados muy elaborados y muy bonitos. Y yo decía, bueno, tan bonito y tan a la moda esta mujer. Y de pronto se lleva la mano a su cabeza y se quita el sombrero y se quita la peluca que tenía y tenía un cáncer terminal. O sea, tenía la chamba de lado a lado. Una cicatriz de oreja a oreja le habían abierto todo el cráneo para estirparle un tumor de cáncer cerebral y era una paciente terminal. A mí, ¿qué fue lo que más me impactó? Que ella tenía sus ojos y su corazón puestos en su marido, en cómo lidiar con la infidelidad de su marido. Lo que no se dio cuenta era que esta situación de dolor permanente, de dolor crónico, le había generado un cáncer terminal en donde ella ya estaba desahuciada y su preocupación era, ¿qué voy a hacer con mi hija? ¿qué voy a hacer con mi chiquita? Además que ella no estaba, era concentrada su energía, estaba concentrada en pensar cómo hacer con el Señor y no pensar en cómo sanarse y curarse y lidiar, digamos, con esa enfermedad. Eso es lo más grave. Eso es lo que estoy viendo yo en las mujeres. Las mujeres ponen sus ojos afuera. ¿Qué es lo que está sucediendo afuera? O con mis hijos, o con mi esposo, o con mi trabajo. Pero nos olvidamos como mujeres de poner nuestros ojos dentro de nuestro corazón. ¿Qué está pasando con mi vida? Esta angustia, esta ansiedad que está causando. Y de ahí deriva toda la somatización en enfermedades. En enfermedades gástricas, en enfermedades también psicológicas, emocionales, en depresión, en trastornos de ansiedad, hasta infartos, cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos puestos afuera. En cómo nosotros vamos a llenar al mundo, en vez de cómo nosotros encontramos los recursos espirituales para llenarnos a las otras mismas. ¿Qué hacer cuando la vida, y es uno de los temas del libro también, le arroja a uno preguntas difíciles de contestar? ¿Cómo? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué me pasa esto con mi esposo? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Qué hacemos cuando esas preguntas se le presentan a uno en la vida? Nosotros, como logoterapeutas, hablamos mucho de la situación del límite, el dolor inevitable. Hoy en día, lo que estamos viendo en los jóvenes, que estábamos hablando antes de cámaras de los jóvenes, una de las problemáticas más grandes del siglo XXI, no solamente en los jóvenes, sino en las personas, es la incapacidad para sufrir. Todo lo que tenemos lindo, en las redes sociales todo está presentado hermoso, nos hacemos creer afuera y adentro que estamos felices, y no hay esta capacidad de sufrir. Entonces, cuando nosotros miramos el sufrimiento de frente, cuando nosotros nos encontramos con esa situación inevitable, de una infidelidad, de un abandono, de una muerte de un ser querido, de un diagnóstico de una enfermedad, es el momento en donde la vida nos está preguntando a nosotros, ¿cómo vas a responder ante esta situación? Generalmente las personas le preguntan a la vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mandan esto si yo he sido bueno? No, volteemos la pregunta, la vida te está preguntando a ti, ¿qué vas a hacer con esto? Y nosotros entonces debemos responderle a la vida. ¿Cómo le respondemos a la vida? Revisando esa situación, hablando con ese sufrimiento, y entendiendo que ese sufrimiento vino a enseñarte algo. Conversa con esa situación. Muchas veces tenemos que conversar con la enfermedad, conversar con una infidelidad, conversar con una situación de dificultad con nuestros hijos. ¿Qué viniste a enseñarme? Cuando nosotros aprendamos esa lección espiritual, de crecimiento, de desapego, de todo lo que esa situación vino a enseñarnos, esa situación desaparece. Entonces vamos a elevar nuestra conciencia para que podamos ser seres espirituales menos que vivir en la trivialidad de la vida. Paula, hablemos del proceso de escribir el libro. ¿Cómo fue el sentarse a escribir esa primera página? Fue muy difícil. Fue una noche a las 3 de la mañana que yo no podía dormir y tenía como una campanita interior que me decía levántate y escribe, levántate y escribe. Yo me levanto y busco en internet ese hospital en Roma, que era un hospital de guerra, al lado del Vaticano, en donde yo había estado recluida en la séptima crisis de mi enfermedad. Busco el hospital y salta a mis ojos la foto del hospital y la foto de un galpón de 100 camillas en un hospital público y yo había estado en la cama número 42, moribunda, llena de sondas, muy enferma y cuando me encuentro con esa realidad que yo había vivido a mis 20 años cuando estudiaba diseño de joyas en Roma, me salta al corazón una angustia, un dolor de volver a vivir esa situación y empiezo a llorar. Empiezo a llorar profundamente con un dolor horrible de recordar ese momento. Volví a ese momento de ese hospital abandonada, sola, porque estaba estudiando mi carrera de diseño de joyas en Roma y siento esa desnudez humana, esa fragilidad, esa vulnerabilidad de estar sola en un hospital, abandonada, casi sin hablar el idioma, en una situación de total vulnerabilidad humana. Y ahí empieza el libro y ahí empiezo a escribir. Escribo 20 páginas, no escribo más y empiezo a buscar cómo podía yo llevarle esas páginas a alguien que supiera literatura. Y me encuentro con una amiga, Gloria Luz Gutiérrez, que tiene unas tertulias de literatura maravillosas. De literatura, sí. Y le digo, me puedes regalar 10 minutos porque yo necesito que me leas. Ella me lee y cuando me lee con un gran poeta y profesor de literatura, Díaz Granados, los dos me dicen, creemos que tienes un material poderoso y ellos me conectan con Penguin Random House, que es la casa editorial, a donde yo finalmente llego y llego con estas 20 hojitas del manuscrito porque no había nada más. Yo me asusté mucho, Patricia, porque cuando ellos se reúnen a leer, dos personas de la casa editorial se reúnen a leer mi manuscrito, leyeron dos páginas. Y al leer las dos páginas, cerraron el holder y yo dije, oh por Dios, esto no pinta bien, no le dieron nada, no me pararon bolas. Cuando cierran la página, después de leer, yo sudaba del nervio y del miedo. Me dicen, nos interesa tu manuscrito, creemos que tienes una narrativa muy poderosa. Yo no sabía que era narrativa, yo no sabía nada porque no pertenezco al mundo de la literatura. Queremos firmar un contrato contigo. Dos páginas, firmamos el contrato y de ahí me dicen, empieza a escribir. Ahí me quedo en blanco cuatro meses. Cuatro meses en los que no soy capaz de escribir porque me paralizo de miedo. Digo, ahora que voy a escribir, ya con un contrato firmado. Sí, y ahí es donde uno dice, no, yo no soy capaz, ¿cómo fue que pensaron que yo era capaz de hacer esto? Sí, yo no soy capaz. Impresionante. Y le escribo entonces a la directora de Penguin Random House en ese momento que es Elena y Elena me dice, eso se llama el síndrome del primíparo, el síndrome de la persona que todavía no ha entrado en este mundo. O sea, no se preocupe, es normal. Eso le pasa a todo el mundo, pero se sale. Y luego me monto en un avión para irme a España a visitar a mis hijos que viven allá y en un vuelo de diez horas se destapa otra vez el cerebro y se conecta con mi mano y empiezo a escribir, 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 escribir doce horas seguidas en el avión y ahí empiezo a escribir. El libro lo termino en Madrid porque en Madrid encuentro como estos momentos de soledad, me voy para el Parque del Retiro y encuentro estos momentos de discernimiento, de profunda espiritualidad y bueno, fue largo, fue un periodo como de un año, termino el libro. Cuando llego a Penguin Random House y les entrego el manuscrito, me dicen, está increíble, esto es algo que va a cambiar la vida de las personas, pero queremos que el libro tenga un valor añadido, un valor externo. Que es el regalo que tiene el libro, que es el manual de transformación. Exactamente. Que estuvimos ahí como seando fuera de cámaras. Exactamente. El último capítulo del libro te regala toda la metodología para poder transformar tu vida. Entonces tiene diez meditaciones, los puedes escanear con el celular, los códigos QR, tienes acceso a esas diez meditaciones en donde puedes interactuar conmigo, tiene toda la metodología para pulir las diez facetas del alma, que son las diez facetas que tiene un diamante cuando los joyeros pulen un diamante, tiene diez facetas. Entonces yo hago esta analogía de cómo pulir tu alma atravesando esas diez facetas. Hablan también del niño interior, cómo tener conversaciones con tu niño herido, que es tu niño interior que vive dentro de ti. Que a veces nosotros le hablamos súper mal. Yo creo que muchas veces nos hablamos a nosotros mismos como no seríamos capaces de hablarle a otra persona. Exactamente. De las cosas que nos decimos tan duras. Y es muy importante hablar con ese niño herido. ¿Cuáles son esas heridas que tienes activas de tu historia? ¿Qué pasó cuando eras niña? ¿Qué pasó cuando eras adolescente? Porque todas esas heridas activas que se te abrieron cuando eras niña o cuando eras adolescente, tú vives y te interrelacionas hoy en día con las personas con las que convives desde tu niña herida muchas veces. Entonces necesitas hablar con esa niña herida. A ver cuáles son esas heridas que tienes todavía que no han cicatrizado. Porque cuando la herida cierra, cuando ya no sangra más y se convierte en una cicatriz, ya no te arde, ya no te duele. Está ahí para recordarte una batalla ganada. Pero sigue ahí. Pero sigue ahí. Pero la cicatriz ya no te duele. Fíjate que cuando tú te cortaste toda la cicatriz ya no te arde. Te recuerda que hubo un dolor, que hubo algo que sangró. Pero cuando se convierte en cicatriz ya dignifica ese dolor. Pues Paula, yo creo que vamos a tener mucho tema para seguir hablando contigo aquí en Ellas Dicen. Hay también una frase que dice que los diamantes antes de convertirse en diamantes son unas piedras negras que resisten muchísima presión y que hay que pulirlas precisamente para que se conviertan en diamantes. Yo creo que como lo que vamos a hacer con el alma cuando le damos este libro. Muchísimas gracias por estar aquí en Ellas Dicen. Gracias, qué invitación tan linda y te lo agradezco inmensamente. Ha sido todo un placer. A ustedes gracias por acompañarnos en Ellas Dicen. Recuerde seguirnos en redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.com Que tengan ustedes una feliz mañana.